Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución al señor, no se que hacemos aquí en la pestaña de FUT Champions, pero vamos a buscar al señor Juan Guillermo Cuadrado que es el día de hoy, 30 mil monedas vale este jugador, no está nada caro, está barato hasta eso, muchos posiblemente dirán que es una ganga, no me parece una ganga porque si bien tiene buenas stats, me parece que fluja mucho en stats importantes, ritmo brutal y regate brutal, en esas stats no nos vamos a meter, esas dos stats son brutales, pero si lo creemos que está un poco más adelantado, vemos que el remate se queda muy flojo, bastante flojo, 65 de remate es bastante poco, y defensa para usarlo como lateral lateral, es flocojísimo en defensa, o sea, muy malo, así que lo verían más como un lateral ofensivo, si lo usan para subirse, unirse de ataque con los laterales, pues está bien, así por 30 mil monedas está barato, o lo usan muy pegado a la banda como medio, o sea, en el partido lo cambian a medio derecho, o extremo derecho, usan muy pegado a la banda sin que tenga tanto tiro, más centro, pase y eso, dribbling. Igual por 30 mil monedas puede fusionar de revulsivo y tal, no me parece tampoco que sea un precio descabellado, me parece un precio bueno para este CBC, últimamente ha estado haciéndolo muy bien con los CBCs, en cuanto a los precios. Empezamos en portería con el señor Pickford, bueno, quitando el CBCs que sacaron del icono que era un team modo tal, Pickford en portería, 2 mil monedas en ambas consolas, lateral derecho, Hardeki, Hardeki, este, Luca Hardeki, 2 mil monedas en Xbox, 2 mil 400 en Play, el otro central es Harry Maguire, o Maguire como le digan, 1 mil monedas en Xbox, 750 en Play, el otro es Nemanja Matic, vamos a buscar a Matic, Matic, 850 monedas en ambas consolas, lateral izquierdo el señor Kolarov, vamos a buscar a Kolarov, este Kolarov, 1 mil 600 monedas en ambas consolas, medio centro, el primero es el señor Tadic, también si ustedes tienen el ifi transferible y tal, pues le podrían ser un poco más barato por las 20 mil, y así ya me parece aún más rentable todavía, Tadic, 3 mil 400 monedas en Play, 3 mil 900 en Xbox, por esas monedas ya me parece como que bastante buen precio, tampoco 30 mil es tan caro, es barato de hecho, así que ya ustedes decidirán, 950 monedas en Xbox, 850 en Play, Stalingard, Sigurdsson, 1 mil 83, 1 mil 800 monedas en Xbox, 2 mil en Play, el MSO es Juan Mata, que este a veces lo usan en su carta Flashback en Food Champions y me, a ellos les va brutal, a mí, no sé, no tanto, Mata, 850 monedas, vamos a con el delantero Kramaric, Kramaric, 1 mil 800 monedas en ambas consolas, y el último jugador de la plantilla es Mitrovic, en su carta if de 84 de media, Andrés Mitrovic, aquí lo tenemos, y con este compra tenemos la plantilla, gente, este Mitrovic vale 12 mil 500 monedas en Xbox, 14 mil en Play, gente, y con este compra tenemos la plantilla, dejen su like, comenten y suscríbete para si es trayendo más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch, ven a buscarme como BizGuard, gente, y hasta el próximo video.